Para Chava con cariño Y dice así Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito A Nueva York y mi canto, perdonen que no les dedico A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos El grupo de vecinos culpas pide pues, no es nuestra culpa Que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos En el alma se nos pegaron y con otros no comparamos Dice, aquí hay cariño, ternura, ambiente, de sabrosura Los cueros van en la sangre, de pequeñas, del más grande Son nichas como nosotros, de alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos Del cana y al bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al villano, luego nos cambiamos Del cana y al bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al villano, luego nos cambiamos Ahí tiene su monte, ahí tiene su rey Como el melado lo tiene, el monte y una alegrita también Del cana y al bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al villano, luego nos cambiamos Dice, aquí hay cariño, ternura, el monte y una alegrita también Se liberó, ríenlo, se canzaban, saborean, amor le dio Del cana y al bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al villano, luego nos cambiamos Lo mismo que por tus calles, vi una morena pasar Ay, qué bella es Del cana y al bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al villano, luego nos cambiamos Nos cambiamos, nos entorrazamos Por Dios que por ti todito lo brindamos Del cana y al bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al villano, luego nos cambiamos Cuando lejos de ti me encuentro, buena aventura Siento ganas de llorar por mí Del cana y al bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al villano, luego nos cambiamos Ahí llegamos al villano, luego nos cambiamos Ahí llegamos al villano, luego nos cambiamos Bueno, pueblo querido A ver, todo el mundo dice conmigo Así Mi buena aventura Buena aventura y gané Ahora me voy a meter un barco rojo con bastante salsa Mi buena aventura Y un sacocheñato Buena aventura y gané Y la mujer en el embarazo, compa ¡Vamos! Mi buena aventura Si yo me voy para el bate Buena aventura y gané Digo así Parri, kiki, kiki, pelo, pelo, ay, pigo, eh Mi buena aventura Si yo te pongo así, dale Buena aventura y gané Y yo de aquí me voy para el bate ¿Qué hablo estás? Mi buena aventura Si yo lo pongo así a probar Buena aventura y gané Aquí dicen Y como decía yo antes Dios y uno Pa' bailar y gozar ¡Ahí! ¿Sí ven? Pámenla, 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 pámenla Eso se oye por aquí Mi buena aventura Si yo te pongo a vacilar Buena aventura y gané Arri, kiki, kiki, pelo, pelo, ay, pigo, eh Mi buena aventura Si yo te pongo así, dale Buena aventura y gané Y yo de aquí me voy para el bate Mi buena aventura Si yo te pongo así, dale Buena aventura y gané Andando, andando Y aquí me voy para el bate Mi buena aventura Si yo te pongo así, dale Buena aventura y gané Buena aventura y gané Buena aventura y gané Arriquiquiqui Quiero que no hay mi güey Mi buena aventura Si yo tampoco voy a vacilar Buena aventura y gané Y yo de aquí me voy para el Madrid Mi buena aventura Vea Carlos Paz Toma tu amante Buena aventura y gané Ahí Ok, buen día Gracias, tengan todos ustedes